...hacia atrás, la pelota, la controla ya uno de los dos centrales, hoy con Anais Arvilla en el lateral porque está sancionado, Tito. Buen fichaje Arvilla, a mí en el Hércules me llamó bastante la atención, la temporada pasada sobre todo. ¡Ojo a esa primera oportunidad para el Rayo, el balón es bueno! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Necesitó el Rayo para poner el estadio de Vallecas, patas arriba, ha marcado Lach Van Gura. Ese balón parecía que nunca lo sacaba la defensa y el equipo de Paco Heimer, ahora mismo el Euro Rayito, sí, cumpliendo el sueño, Marcolas, está ganando el Atlético de Madrid. ¡Ojo porque ahora mismo es quinto clasificado el Rayo Vallecano! ¡Ah, pues impresionante, ¿no? La velocidad parece un gol del Atlético. Al Atlético le han metido el típico gol de ataque arrollador, transición rapidísima. ¡Qué bueno es el primer pase! El segundo también. Están un poquito contemplativos, el pase de Pitti es bueno, pero yo creo que los centrales ahí tienen opción de despejar. Yo creo, Axel, que el Kata no se atreve a meter el pie por si la mete en su portería. Sí, sí, para evitar el autogol.